Este video! 4 Logísticos Hola, amigos si esta hoy en este video de fortnite al fin volvimos con Fortnite, ya lo estaba volviendo loco con este tipo de juegos de Minecraft de la serie, bueno en el video les tengo que decir una cosa bastante importante de por qué a partir de ahora no voy a subir mucho Minecraft y bueno, nada más que decir y no hacer tanta introducción suscríbanse a este canal, seguidme en Twitch en mis redes sociales que lo dejo acá en la descripción para que me vayan a seguir bueno, nada más que decir lo dejo con este video de hoy bueno chicos, como vieron en el título del video volvimos, sí, al fin volvimos con Fortnite que hace mucho tiempo que no subo videos y bueno, se estarán preguntando Santi, por qué no estaba subiendo videos de Fortnite bueno, me aburrí me aburrí de subir tanto videos de Fortnite, ustedes necesitaban otro contenido y bueno, subí Minecraft y bueno, vamos a ver si algo cambió acá con Midas bueno, eso yo ya lo sabía que la que como se les decía de la máquina de Domestay que estaba así chicos, faltan tres días para el gran evento final y bueno vamos a ver otra vez la introducción de Midas la verdad, muy muy bueno está bueno, ahora sí vamos a arrancar con una partida a ver si se cambió algo a ver si se cambió algo en la agencia y bueno, sí como vieron chicos me compré este baile de TikTok que se llama Tusis Slides no sé de qué youtuber no sé de quién fue este este baile pero bueno me lo compré porque un amigo mío me dijo es de TikTok y bueno a mí la famosa la la fantástica idea fue comprármela y bueno chicos puede ser que ahora dejo un poco de lado la serie de Minecraft porque estos últimos días es como que estoy subiendo mucho Minecraft y veo que ustedes no lo están mirando los videos como que tengo muy pocas visitas o sea el primer episodio ya tiene como 16 o más todavía y bueno el último que subí tiene 5 4 por ahí y siento que ustedes se están aburriendo que suba siempre Minecraft entonces bueno para que ustedes no se suscriban de mi canal decidí que bueno decidí subir más videos de otro tipo de juegos y bueno acá volvimos un poco con Fortnite si me ven un poco nubes porque mucho hace mucho tiempo que no estoy jugando al Fortnite y bueno eso es lo que quería aclarar si me ven un poco nubes y bueno vamos a fijarnos bien vamos a caer en Salvi espero que en esta partida por lo menos me haga una kill con una kill yo estoy bien yo estoy con una kill estoy feliz y bueno vamos a caer en esa casita de acá espero que no haya ningún rata que caiga en esta misma casa y bueno y también me estaba dando cuenta que yo decía meta de likes pero nunca llegábamos pero nunca llegábamos viste a esa meta de likes y bueno la verdad que no me gustó y bueno yo seguía subiendo seguía subiendo porque me gustaba esta serie por eso subía pero si no 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 dale dale no no si si que apunté mal y la maté igual muy bueno me agarro la bazooka de vendas me agarro todo esto no me gusta para nada tengo solamente una arma y bueno no me gusta mucho a mi el subfusil que digamos hay en abajo me parece no ah no fue el río del coso de la puerta bueno dale puede haber otra arma que no sea pistola y su fusil puede ser por dios perfecto perfecto va uy por dios esta es la casa de la mala suerte siempre pistola siempre su fusil por eso la persona tenía una pistola porque esta casa es si sinceramente es la peor a ver debería haber alguien en esta casa salí de ahí ratatouille salí de ahí está ahí arriba y pa casa perfecto pase de nivel perfecto perfecto bueno la verdad sinceramente no me gusta para nada el rifle de asalto de ráfaga pero bueno es un rifle es un rifle que ratas de atrás me vino no que rata de atrás me vino no muy rata muy rata que rata bueno espero que ya os haya gustado un montón este video este video que les gustó no se olviden suscribirse a este canal y bueno nada más que decir mañana nada más que decir bueno suscríbanse al canal síganme en mis redes sociales y bueno nada más que decir me despido chao